Mi amor con tu alma El es Joel Morales, mi pepe De 32 años Que tal canta Es de la ciudad de Bayupar Pero radicado en Mucramanga Tu lindo soy Que hago yo Si no escucho tu voz Ay me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Quiero que me lo califiquen del 1 al 10 El pepe